Buenos días a todas ustedes, voy a estar aquí enseguida apagando las luces porque usualmente tengo todas prendidas para que se vea el vlog para que el vlog no se vea oscuro así está bien, ok vamos a ir, ay de mi mamá ya llegó de México y vamos a ir, uy está bien pesado, miren como vengo cargada y ella lleva mi agua ella lleva mi agua ay dios mío, siento como que, creo que me pegué demasiado ay ya está bien, me había pegado creo que demasiado hacia enfrente pero ya estamos listos para irnos, para ir de mi mamá creo que voy a pasar a la tienda, voy a pasar por el drive-thru rápido voy a agarrar algo que todos comamos espero que les guste, a veces me da miedo agarrar cosas creo que tengo un gusto totalmente diferente hasta en el paladar pero sí, vamos a ir, hay rato seguro va por pollo allá en Corral, allá cerca de un pueblito puede ser, ok vámonos mejor, sí porque yo, a mí no me gusta mucho malpasarme porque hay días que cuando trabajo demasiado me malpasco y no quiero que esta sea la ocasión así que vine a Burger King a mi esposo le gusta venir aquí nada más por el desayuno y la verdad que yo nunca había probado el desayuno de Burger King resulta que ahorita no había muchas de las cosas que yo estaba pidiendo yo no entiendo, es súper, súper temprano todavía a nueve y media, yo siento que aún debe haber cosas pues yo no tenemos como tortilla para unos breakfast burritos y yo digo, ok, espera no sé si ordené lo suficiente porque lo que quería ordenar no lo tenía y yo digo, ok le quise agarrar un iced coffee a mi mamá porque sé que a ella le gusta el iced coffee al menos que pase yo a otro lugar por un iced coffee pero en el camino hacia allá ya no hay y me tengo que hacer otra desviación me he pensado y ahorita me siento rara porque veo mi carita y como que está, no está distorsionada pero como que le veo como que las quebraduras, verdad a través de la pantallita y no sé, se ve medio rarito no se ve raro, pero yo siento que se ve raro yo siento que se ve raro y siento que así me voy a ver en el video, pero no sí, ya tiene más dientes así que ya llegamos voy a estar grabando que duré muchos días sin grabar ah, sí, pues está hola baby Jordan pero ya creció más con abuelita, ¿verdad? ya creció más sí, ya está más grande ya está más grande, pues, nene con tu abuelita baby Jordan ahí viene la fe no, 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 no quiero que lo puse déjalo que lo huele para que lo conozca sí, ya lo conoce ¿ya lo conoce? sí ah, bueno porque te lo eché, ¿no? sí baby, baby, baby para que lo huele baby Jordan baby Jordan así quiero que vean la mano de baby Jordan y cómo se la metió a la boca y cómo se la metió a la boca aquí también tengo un gorrito, ¿verdad? aquí también tengo un gorrito, ¿verdad? que ya ustedes que lo vieron, bueno, las que lo siguen la vieron en un vlog al rato les muestro la ropa como cositas que me trajo, ¿verdad? yo trajo tres blusas bueno, dos blusitas este, típicas y un como es blusa pero para mí parece vestido y yo lo voy a usar como vestido y también este que dice ojaca, es una pulsera pero sí vamos a esperarla un ratito ese rato así comimos nada más este lo que traje de Burger King y estuvo riquísimo pero los niños casi no comen estos dos cuando andan juntos no comen y ahí está bombón jugando con Pedrito ahorita esto es todo estos son guayos ahorita como se ensució mucho su pantaloncito porque fue para de allá afuera este le puso a mi mamá un short de Pedro y le queda a Pedro y también más o menos le quedó a Baby Jordan nos sacamos casetinos porque tenían tierra ajá ah, toma no, toma yo quería menos está bien porque tenga la mamilota nomás la meto en el refrigerador un ratito para que te fresca nunca ha tomado jugo nunca ha tomado jugo no nunca le he dado ok buenos días estamos al día siguiente hoy este como no va mi niña a la escuela físicamente solamente fue en la mañanita acá por línea lo que hice es este aproveché la mañana con ella ya que sale temprano también y nos fuimos a la tienda no quise llevar mi cámara porque siempre ando queriendo cargar con todo y este sé que iba yo a estar un poco apurada verdad para tener tiempo este para tener tiempo el día de hoy y para terminar todo súper temprano y es por eso que a veces como ese día pues se me cayó mi cámara y no quiero que ocurra pues otro accidente este fui a la tienda y acabo de llegar y ella está abriendo una naranja le voy a abrir unas naranjitas a mi nena se las voy a le voy a acomodar todo acá pero si fui por este fui a Walmart ahí porque anoche puse una orden verdad y como faltaba pues ya leche una naranja ay cómatela mi amor agarra ya y este miren las leches de mi baby Jordan nada más este fui a Target y le agarré un montón de ropita que a rato se las muestro porque estoy muy feliz y contenta ya que ella se para y puede lucir mejor su ropa y también miren estas que son este como mandarinas si son mandarinas y plátanos fresas tocino toronjas a mi me encantan las toronjas así que agarré más más toronjas si no me conocen a mi me encantan los cítricos y limones para hacer este un agua de limón en la mañana y tomármelo cada vez que despierto verdad un vaso de agua de limón aquí está mi baby Jordan viendo todo ahí viene dentro metido también hacían falta urgentemente pañales mi bebé creo que solamente tiene tres o dos ayer tuve que ver porque ayer íbamos un poco tarde de ahí de mi mamá y dije ok deja ver que tenga lo suficientes para la tarde para la noche y para mañana en la mañana y sí y hoy eso es que pues me urgía poner una orden en el Walmart y lo hice verdad pedí unos huggies pero me lo querían sustituir con unos loves ya saben cada gente tiene diferentes experiencias con los pañales y con las toallas de bebé mi experiencia fue que yo vi que los loves este están como muy baratos súper baratos de hecho y cuando mi niña pues estaba en pañales yo recuerdo decir yo recuerdo verdad que dije sabes que le vamos a comprar este loves porque son súper baratos y mucha gente dice que son muy buena calidad que son pañales buenos verdad los probé dos veces este la primera vez no me gustaron y dije tal vez simplemente no me gustó esta caja o nomás es un problema con la caja y yo dije ok voy a agarrar otra caja para la próxima y la verdad que no me agradan los pañales loves ni tampoco los de parent choice ni las toallas odio las toallas de parent choice así que seguí comprándole pues los que son un poco más caros que vienen siendo los huggies o los pampers y en esta ocasión son le agarré pampers porque no había huggies para su tamaño de él ay baby jordan ay baby jordan ya se está parando ya quiere pararse miren que alto está déjate te la voy a partir ok like with a knife ok y ya le partí su este su naranjita ahí está las quería hacer ella verdad ay para que coma yum 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 buenísimo el bebé jordan también va a querer voy a tirar esta basura ahorita porque sí y pues baby jordan no se puede quedar atrás se la partí de esta manera y ajá mis dos niños preciosos agárrala mi amor ten ten sí le encantó mira los dos comiendo riquísimo una meriendita entonces quiere dejar cambiar bueno más bien no se quería dejar cambiar ya lo cambié y ahora sí le dio risa con la cámara cuando quiero que se comporte saco esta cámara porque le encanta y se pone en mejor ánimo ¿verdad? déjate poner el este ay mira mira son nuestros amigos nuestros amigas y amigos hola hola soy baby jordan hola 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 soy baby jordan en mira mira Bebé Jordan Bebé Jordan Ahorita se está moviendo Pero ese rato estaba llorando Y así pues Ya se mueve Pero ya no llora Bueno, estoy acá Tuve que apapachear un poquito Mi bebé que terminé de lavar los trastes Quise dar una limpiadita ya Porque ya van a ser las 2 de la tarde En 12 minutos Y bueno, estoy esperando Un paquete que según Me tiene que llegar el día de hoy Según que ayer me llegó Y que me lo dejaron acá a las 3 de la tarde Ustedes saben que, bueno no saben Pero ayer estuve ahí de mi mamá Bueno, si saben porque es el mismo vlog Ustedes saben que ayer estuve ahí de mi mamá Y yo llegué aquí a las 5 de la tarde No había ningún paquete Fui a revisar a los otros apartamentos Que tienen el 117 Aquí hay como unos 4 Creo que es el quinto Con el mismo número de apartamento Este simplemente cambia Como los primeros números En este complejo de apartamentos Hay alrededor de 5 apartamentos Con el mismo número mío Y con igual los otros apartamentos ¿Verdad? Todos tienen 4 diferentes Este como gemelos Puede decir Porque cada complejo Cada como edificio Tiene los mismos números ¿Verdad? Simplemente cambia el número Del complejo Bueno Creo que el correo Se anda equivocando bastante Bueno, especialmente Amazon La otra vez Recuerdan la otra vez Que les dije Que no llegaron unos carritos De mi bebé Porque yo Que no llegaron los carritos Del bebé ¿Verdad? Tomaron una foto Y todos tenemos el mismo tapete afuera Así que voy a cambiar ese tapete Y creo que le voy a poner Belgica delivery Algo así Para que Este Me lo entreguen bien La verdad Este Ese paquete No me lo entregaron Hasta hace unos días Y Este Me tocaron la puerta Venía una señora Con un paquete Y Me lo dio ¿Verdad? Y lo vi Y obviamente Que ya lo hubieran abierto Y tenía No, ya no tenía Ya no estaba sellado Con el tape de Amazon Tenía tape negro Y No sé si no tienen A mi cabeza Dije No sé si no tendrán vergüenza Saber que Obviamente abrieron algo Que no les pertenecía a ellos Y todavía Me lo vinieron a entregar Alrededor de tres semanas Después Casi un mes Y Este Me dio como pensar Y decir Ok Abrí El paquete Todo estaba adentro Pero no había nada De importancia Carritos de bebé Supongo que no tenían ningún bebé Carritos Cualquiera Son chafas Y Rastrillos Blades Y un libro De Scrapbook Para poner memorias Así que no era nada Que tal vez ellos puedan ocupar ¿Verdad? Y Me lo entregaron Creo que la pensaron ¿Se lo entregaremos o no? Y Se me perdió Un paquete de Shein También Con ropa Y era alrededor de 200 dólares Y ahí se me reclamó Y ya me están enviando Otro Reemplazo Y también Y luego ayer Ahora El paquete de Amazon Que según me llegó Y no me llegó Y son unas luces Baterías Y Luces, baterías Oh Y tablas Para la cocina Para cortar fruta Carne Todo eso Diferentes Compré Compré seis tablas Diferentes Y no me llegaron Ayer Porque Le llegaron A otra persona Lo Dicen que puede ser Un error Del manejador Y que la Marco Deliver Cuando no Y que me puede Si no me llega hoy Tengo que llamar otra vez Para que Haga yo el reclamo Pero me da tristeza Como les digo Que La verdad A mí me han llegado Paquetes de otra gente Y yo nunca los agarro Ni los abro Porque Eso Simplemente No está bien No es tuyo No lo compraste Con tu dinero Y Este Agarrar Algo Que no es tuyo Es como robar Especialmente Si puedes ir Y entregárselo A la otra persona En el lugar Que vivía yo antes Si sucedió Lo mismo Que se equivocó El de Amazon Yo entiendo Que se equivocan Los delivery guys Los del correo Tienen mucha gente Tienen muchos lugares A que ir Pero Siempre me entregaban Todo Me entregaban Siempre todo Este Esa misma tarde Al momento Me decían Oh miren Encontré esto En mi correo Es tuyo Y si es mío Y Como les digo Es un poquito triste Verdad Pero Este Ni modos Ni modos A ver Ojalá que no continúe Esto Verdad Porque A mí A mí me encanta Comprar cosas Y No quiero tener Esta preocupación Este Creo que voy a tener Que hablar con Management Es decir Que esto es algo Es un problema Que ha ocurrido Bastantes veces Y a ver Y a ver No sé Pueden hacer Algo No sé No sé Verdad A ver Que A ver Que me Ideo Y bueno Si este Ahora Ahora creo que voy a empezar a hacer de comer Tengo hambre Baby Jordan Miren como anda Sacando todo Ay Bueno Aquí tenemos nuestra comida Mis tortillas Mis dos huevitos Tocino Y mi salsita Bien simple Bomboncito Huevito Y tocino Huevito y tocino No tocino y huevito Sí, huele a mí Y va Baby Jordan Lo voy a sentar Mi hijo Mi hijo Yum, 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 yum Mmm De rico Esta quiere ver la tele todavía Y que rico Que rico No creo que les mostré muy bien ayer Lo que me trajo mi mamá Pero Estos son unos aguachiles Que los tengo que guardar Porque los no los saqué Y Este es como Para hacer como estilo Como una bebida ¿Verdad? Es este Como maíz Tostado Con piloncillo Miren que Aquí está este Y Este es mi gorro Que Me lo mandó hacer Tengo una foto con este Se me había olvidado Se me había olvidado Pero Miren Este es mi gorrito Ok Este es mi gorrito Y también Este Esta Blusita Ya saben Hacen el estilo Como muy cuadrado Así Eso Usualmente a mí no me favorece Me hace ver como un poquito gorda Pero Yo saben Que yo he tenido De estas Este Blusitas Simplemente yo las agarro Con safety pants Y la moldeo a mi cuerpo Porque pues Eso personalmente Es lo que me gusta a mí Así que están súper bonitas Simplemente nunca me ha gustado Como la forma Pero yo las compongo Y también Ay me encanta Cuando estoy embarazada Pero sí Yo compongo mis Este Camisitas De México Y esta es otra Una rojita Como digo Así es el estilo De la ropa Que hacen en verdad Tradicional Yo le quito un poquito Lo tradicional A todo Y este Está súper Súper bonito Es que es como una camisa Pero a mí me queda Como vestido Porque soy chiquita Y Miren Qué bonita Tiene como la cinturita Simplemente Que como les digo Le hacen Este cuadradita Así que yo le voy a agarrar Nada más aquí Y le voy a hacer Un Vestidito Entalladito Que haga Flowey Por acá abajo Sí Se va a hacer Súper Súper bonito Tiene unas flores La verdad que me encantó El Los hombros Esto De acá Se ve Muy Muy bonito Y luego también Un morral A mí me encantan Los morrales Sí Así que esta es mi ropita La voy a estar Este guardando Aquí Y luego después La voy a guardar En mi closet Esta es mi ropita Y quiero hacer Un atolito De esto Voy a cambiar Mi batería Porque se está Acabando Este Esta Jorden está durmiendo Nosotros ya terminamos De comer Así que estoy bien llenita Bebecito Jorden Ya se para Así que Este Le compré Un montón de ropita Ya diferente Verdad Ya que no sean Tanto como Este Que se abrochan De abajo Pero miren Le compré Estos chorecitos Compré Compré Un hand sanitizer Ya tiene tiempo Que nunca miraba Yo de estos Ay Dios mío Ya saben con todo Verdad Pero si Le compré Este Cuatro chorecitos Y son colores Más este Más como Más adecuados Para la temporada Mirenlo Que bonitos Chorecitos Todos son para 18 meses Dudo mucho Que le vayan a quedar Por mucho tiempo Verdad Porque va creciendo Como un rayo Este bebé Estos les quedan Ahorita Pero no importa Verdad Después le compro De más Porque Este No sé Pero yo los veo Grandes Esto es lo que me pasa A mi Y yo siempre veo Todo grande En la tienda Pero cuando se lo pongo A mi bebé Usualmente a veces Le aprieta O no está Para nada grande Pero Si Yo no puedo Evitar de comprarle Cosas así Este Que según sean Y miren Esta Este camisita Que es súper Básica También le conseguí Esta Que este Es como más Colorcito Verdad Porque no tiene Muchas cosas De color Siempre lo traigo Muy como neutral Debido a que Pues este Nunca le encuentro Mucha ropa A mi nene Y esta Que son Un button down Para él Para con sus chores Ale Esta Es un button down Que ya viene Con sus chores Miren Para que ande Todo Todo bien Bonito Mi niño Verdad Y también Estos chores Y Y Esta Button down También Miren Para que ande Bien Bien Pero bien Guapo Mi hijo Hermoso También esta Otra Va a parecer Un little man Un muchachito Miren Y esta Otra Si Porque como les digo Ya se para Ya no está Todo el tiempo Como tirado Viendo hacia arriba Como cuando Estén sus primeros meses Verdad Que nomas estaba tiradito Ahí Y como que no Luce muy bien Su ropa Ahora si se le va a ver Bien Puestecita Y Pronto va a caminar Ya estamos muy cerca Verdad A que empiece a caminar Ya se mueve todo Ya anda siempre Este caminando Alrededor del sofá Se anda trepando De todo Parándose De todo Y es por eso Que quiero que pues Se luzca más Verdad Especialmente Cuando ya esté Mi esposo acá Quiero como preparar Todo para que Cuando él llega Y mire Que encuentra Su hijo Pues más hermoso Aunque él siempre Ha sido hermoso De nacimiento Pero creo que lo encuentre Aún más 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 hermoso Si Estas son mis compritas Este Del día de hoy Ahorita Este Mi niño Está durmiendo Mi bebé Mi bebé Está en su cuartecito Mi bebé Está en su cuarto Este Jugando Que Silenciosamente Porque yo le dije Que estuviera aquí conmigo Pero ella me dice No porque no quiero despertar Al bebé Digo ok Está bien Vete a tu cuarto A jugar Mucho me molesta Estos pelitos Porque se me vienen Mucho para enfrente Y siempre me los ando Este Componiendo Pero si Ahorita Este Me mandó un mensaje De texto Una amiga Que este Va a venir con Su hermana Que también es mi amiga ¿Verdad? Pero Si Van a venir a visitarme Así que voy a tener Visita El día de hoy No voy a estar Este Solita Toda la tarde Este Siempre ella trata De visitarme A cada Una semana O cada dos semanas Alrededor de ahí ¿Verdad? Ahorita que descanse Y comió Comió muy rico Y se tomó su leche Y quedó rendido Vente bombón Así que Aquí venimos todos Ven ¿Vamos a ir a la tienda Y comprar algo? No, no Vamos a ir a la tienda Hoy mija Este Me dijo mi amiga Que Me dijo mi amiga Que ya está Acá afuera Así que vamos a Uy Creo que ya entró Parece Creo que ya entró Parece que ese es su carro Oh sí Ya entraron Ya entraron Ya entraron Así que Acaban de irse Mis amigas Baby Jordan Le encanta Tener como les digo Visita Y mientras estaban acá Me ayudaron Lo bueno que estuvieron acá Para ayudarme Porque estaba bien pesada Esta caja Y sí Este Le quiero mandar Un saludo Un saludo enorme A Anita Rivera Este Este Me envió Un montón de cosas A mí Y también para mi nena Y también para mi mamá Así que Este Mi mamá va a venir Uno de estos días A la casa Y le voy a entregar Sus cositas ¿Verdad? Porque le Agarro cositas a ella Una cartita Para mi mamá Que ahí las tengo Guardadita Y también Este Unas cositas Para Pedrito Así que Muchísimas gracias Hasta Puerto Rico A mi querida ¿Verdad? Anita Rivera Muchísimas gracias La verdad que Me encantó todo Aquí lo abrí Y Sí Está todo 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 Está todo 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 Súper Súper Bonito Y Este Sí Aquí voy a terminar El vlog Bueno Aquí voy a terminar El vlog Con todas ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos Otra Nuevamente En otro video Este Gracias Gracias En realidad Por todo El cariño Todo El amor Todo El apoyo Todo 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 La verdad Que se los agradezco De todo Corazón Como siempre Las veo Hasta un próximo vlog Dios las bendiga Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!